El presidente de Argen Pat, SRL, Edgardo Javier Gallo Burdín, el director de Petronego Sociedad Anónima, Milton Eduardo del Muro, el presidente de Codesín, Alejandro Omar Castañeiras, el presidente de MIP, Fundaciones Sociedad Anónima, Víctor Edgardo Pincas, representantes, asesores técnicos de Zonas Franca Zapala, Alejandro Villanelo, David Cuenca, y representantes de la Unión Transitoria, doctor Alberto Oscar Tarzigue, referentes de la aduana, la gente Diego Figueroa, presidente de la Cámara Empresarial y Industrial Petrolera y el fin de la Ocrania, CEIPA, el señor Cristian Bérgese, miembros del Comité Consultivo, señoras, señores y medios de prensa de la provincia y de la ciudad de Zapala. Para comenzar, vamos a hacer la presentación del nuevo edificio, delegación Zapala, del Instituto de Seguridad Social de Anónima, a cargo del coordinador de las delegaciones del interior, el señor Carlos Rodríguez. Buenas tardes a todos. Bueno, esta ha sido la presentación de la nueva delegación nuestra. Agradecerle a la señora y a esta gente por todo lo que han hecho para que esto sea posible, el señor gobernador que ha hecho un forzo grande también y nos ha acompañado en esta decisión de hacer este edificio tan agregado por toda la gente del Instituto como toda la gente de la zona centro. Así que gracias y vamos a dejar en mano con el arquitecto Robel que está llevado a cabo esta hora. Bueno, buenas tardes a todos. En los valores que están en la exposición queremos mostrar el funcionamiento y las características técnicas que va a tener el nuevo edificio. ¿Se escucha bien? Este edificio está emplazado en un lote en la calle Hussein y Zapac que aproximadamente cuenta con 1.850 m2. La idea de esto es albergar a las funciones mínimas que tiene la delegación actual y anexar de otras funciones como son la Casa de Prevención que es un organismo dentro del mismo instituto que prevé el sector de salud o sea, asistenciales de salud la parte de automotores y un saludo de usos múltiples que puede ser de utilidad para el mismo edificio con función propia o brindada a la comunidad. En base a eso el edificio cuenta con la delegación en dos niveles que sería lo que nosotros vemos en la esquina cuenta con el auditorio que forma un semicubierro de acceso este es el área del auditorio y aquí estaría la Casa de Prevención todo esto se enmarca en un claustro que se budeza por este semicubierto en donde todas las funciones se brindan a ese claustro el claustro ese no solo sirve para ventilar determinadas funciones sino que a su vez sirve como expansión de las mismas de acuerdo a las características que tiene cada uno de estos aproximadamente metros cuadrados el edificio ha ido creciendo desde el anteproyecto que se mostró en el video al proyecto ejecutivo y hoy ya nos estamos acercando a los 2.300 metros cuadrados con una inversión aproximadamente de 130 millones de pesos para este edificio. además de las funciones que yo comité también está el sector de automotores ya que la delegación y el área de salud funcionan con un área de derivados y tiene un equipamiento y a su vez un sistema de movilidad por medio de la ambulancia que determina que entre 8 a 10 vehículos propios se van a alargar en el edificio. Este edificio va a ser un edificio de los denominados inteligentes con cálones de sustentabilidad y posee lo que se denomina arquitectónicamente falladas ventiladas que son este tipo de tratamiento que ustedes deben entender todo lo que dice que además de amortizar lo que es todo el sistema energético y de consumo de la infraestructura que posee el edificio viene un menor mantenimiento. A su vez vamos viviendo algunas imágenes que están en otros paneles cada área no solo tiene su desborde en el cero o sea en el patio sino que las terrazas o las azoteas de cada edificio que compone el macro están planteadas como terraza jardín. Sí. Voy a sacar este Muchas gracias. Esta sería una implantación de la planta cero donde tiene el acceso por la esquina esto sería el edificio propiamente dicho de la delegación aquí estaría lo que denominamos la casa de la prevención esto sería el planto que hablábamos o sea el patio interno esto sería el sector de automotores la rampa donde dirigiría el sector de cocheras que está por debajo esto se enmarca el semicubierto de la función sub-auditorio que está en planta alta. La idea de esto es a su vez generar un edificio lo que se denomina en la arquitectura ciudad o sea que el edificio le brinde no solo funciones a la ciudad como puede ser el saludo sosmúltiple o auditorio sino que la parte urbana de la ciudad o sea la vereda se vaya introduciendo hasta el patio central en la planta alta del edificio en la planta alta del edificio se llega por ascensor y escalera por supuesto se desarrolla el foyer del auditorio o el acceso a la planta alta de la delegación esta delegación tiene un desborde en planta alta lo que se denomina que le comentaba anteriormente terraza jardín como en la auditoria también tiene un desborde a otra terraza jardín funcionando como expansión eso es grande rasgo como funcionaría este edificio en cuanto a superficies en cuanto a superficies la delegación va a contar con 900 metros cuadrados en sus funciones principales el auditorio 390 metros cuadrados la casa de la prevención 350 metros cuadrados y los demás metros cuadrados se reparten lo que es estacionamiento el área de automotores comedores para el personal del instituto y para la gente que viene del interior o sea los derivados afiliados que se trasladan del interior a este edificio acá se puede ver una planta de techos en donde se aprecian la terraza jardín esto sería una parte de la delegación debajo de esta terraza jardín estaría la casa de la prevención y esto sería el auditorio esta sería una vista desde el consejo de liberante actual que tiene hoy en día emplazado como lindante al terreno esa parte urbana acá se crea el semicubierto de acceso con el auditorio en la planta alta y por último le queríamos mostrar algunas imágenes internas esta la idea del patio que denominaba claustro interior donde acá desborda la delegación en dos niveles de esta área la casa de prevención el sector automotor y estará ingresando por acá esto sería desde el fondo de ese patio acá teníamos la delegación acá teníamos el semicubierto y estas son algunas imágenes interiores que cumplimentan el edificio bueno esto es un paso que quería poner para que todos entiendan y la zona franca de Zapala se encuentra en el centro de la provincia de Neuquén a una distancia de 182 kilómetros de Neuquén capital y a 100 kilómetros aproximadamente de la cordillera de los Andes paso internacional vino achado al ministro de producción industrial licenciado Facundo López Brasi le voy a decir unas palabras buenas tardes a todos es un gusto estar hoy aquí para todos nosotros se unen señor gobernador señor presidente diputados nacionales diputados provinciales colegas de la limete los del consejo del liberante empresarios ciudadanos de Zapala que vienen a enterarse a comprender un poquito más de lo que es zona franca a los empresarios que están acá a los miembros de la cámara de comercio a los empresarios que en último término de esta presentación van a contar que son dos partes de la UTE que va a tomar la concesión de la zona franca para mí es un gusto decía porque me toca en suerte poner la frutilla del postre y en eso me parece que corresponde hacer un reconocimiento a toda la gente que ha trabajado durante todos estos años en forma incansable son 24 años son 24 años no en todos esos años fue posible avanzar con zona franca hubo unos impedimentos desde normativos digo normativos nacionales cuestiones económicas que el país iba transcurriendo pero bueno incansablemente el pueblo de Zapala la zona centro y la provincia a través de sus diferentes gobiernos siguen buscando esto que es un instrumento de política económica un instrumento de política para el desarrollo económico es un instrumento más pero como decía en la presentación como decía hoy la intendente y el gobernador es un instrumento que a nosotros nos parece que es bien significativo junto también con lo que seguro será el desarrollo del tren que cada vez muerta con el desarrollo del barco industrial acá en Zapala y tantos otros instrumentos de los cuales podemos hacer uso para acompañar el crecimiento de las empresas locales y sobre todo la generación de empleo que es nuestra de nuestras principales preocupaciones yo no voy a ser muy no voy a estudiar mucho pero quiero contar algunas cositas que probablemente en las presentaciones siguientes no vamos a no se va a profundizar la zona tranquila como decía es un instrumento de política que actualmente segura la ley el beneficio principal que genera para las empresas que se haciendan tiene que ver con el beneficio de no pagar mercadería que se importa al país en forma inmediata y completa al ingresar al territorio nacional porque se ingresa a una zona franca que no es equivalente en términos impositivos en este caso a lo que es en el resto del territorio ese es el beneficio principal que hoy hay y quiero decir que nosotros y la beba Claudia Fiore que es la subsecretaria de industria que ha estado a cargo de empujar en estos meses en estos seis meses que nos toca a nosotros este tema ella participa en el consejo federal de zonas francas y ahí se está trabajando fuertemente en la posibilidad de cambiar la ley de cambiar la ley para incorporar lo que también hoy se hablaba que tiene que ver con la factibilidad de realizar en zona franca el agregado de valor de algunas actividades hoy eso se puede hacer pero el bien elaborado en zona franca con el agregado de valor del procesado interno hoy obligatoriamente tiene que ir con destino a exportación la idea es que parte de esa producción pueda ir al mercado interno para permitir instalación de más empresas decía de la historia que tiene 24 años ya de dibujar esto y esos 24 años seguramente han llevado un trabajo muy fuerte pero me parece que ahora tenemos un trabajo que va a ser tan fuerte tan intenso y que va a requerir tanto trabajo de todos como lo fueron estos 24 años se va a formar un consejo de vigilancia que va a estar va a tener representantes de la provincia representantes del municipio representantes de la cámara de comercio de aquí de Zapala que van a tener como objetivo principal hacer un acompañamiento a la UTE que se viene a hacer cargo de esta zona franca para impulsarla para acompañar su plan de desarrollo y para estar atento a todas las necesidades que haya necesidades de gestión tanto del gobierno municipal desde el gobierno provincial y la vinculación con el gobierno nacional así que esto es la zona franca esto con esto arrancamos esta es la base y es la base sobre la cual tenemos que construir el importante bueno gracias de los que hablamos de los que hablamos bueno como decía es la base sobre la cual tenemos que construir y la construcción principal tiene que partir seguramente desde la creatividad local la creatividad de los empresarios que se tienen que afindicar en la zona franca que tienen que generar actividades que quizá todavía no que nombramos pero al mirar la posibilidad de vincularnos con Chile la posibilidad que decíamos del terreno a Vaca Muerta y el desarrollo del parque industrial acá en Zapala seguramente va a haber más interesado con nuevas ideas que hoy no nos imaginamos pero van a ayudar a que Zapala y Zona Centro tengan un mayor desarrollo y una posibilidad de generar el interior de la ciudad futuro así que bueno un placer y seguido voy a hablar el grupo de consultores pero está Ramón Martínez Guavino yo quiero hacer una especial mención Ramón es el uno de los de las bases fundadoras de Copada que permitió a la provincia generar planes planes que hoy vemos en la realidad para que esta provincia tenga la realidad que hoy tiene así que para mí es un gusto te ceder con una palabra Ramón sinceramente muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación un poco antes de arrancar con la presentación queríamos comentarles cómo surge este trabajo y bueno quiénes conformamos el equipo en el cual estuvimos trabajando en este documento el trabajo surge por un encargo de Jorge Ferrería residente en Zona Franca hablaron de la inquietud de pensar cómo la Zona Franca puede contribuir al desarrollo de la microregión centro participaron también colaboraron también en esta primera instancia Jago Pereira y el ingeniero José Dillo quienes conformamos el equipo consultor está compuesto por el arquitecto Manuel Martínez Guadino quien es el coordinador del equipo de trabajo el arquitecto Luis Zona Guía y por el que les habla la arquitecta Cecilia Zona Esa palabra sí el trabajo también contó con la colaboración del proyecto de investigación de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Cogáhué que se llama Desarrollo Territorial de la microregión de Desarrollo Territorial de la Corpata en los escenarios futuros del cual formamos parte del mismo conjunto con Ramón en el transcurso de la inauguración del estudio contamos con la oportunidad de poder trabajar con los distintos municipios de la microregión centro nos unimos con los intendentes locales quienes pusieron a disposición a todo su equipo lo cual también es muy agradecidos bueno y desde ya agradecerles al Ministro de Turismo licenciado Facundo López Rashi y al señor gobernador el doctor López Gutiérrez por este espacio nos dejo con Ramón coordinador del equipo quien va a presentar el trabajo Buenas tardes a todos caras nuevas y caras no tan nuevas los que somos veteranos a veces estamos desfasados de estos procesos pero con mucha alegría y desde ya agradecemos al contador de la familia y también al ministro que no tenemos este proyecto anteriormente el ingeniero Dillo que fue la segunda y obviamente hay un gobernador que creo que tiene una visión clara de este tema y me gustó lo que escribo pero es por otra generación me lo conozco mucho a la madre al padre al abuelo pero de ahí este 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 esto la directiva que se nos dio es que viéramos el impacto de la zona franca en la región en la región del centro del territorio provincial porque creo que una cosa es la zona franca en sí y su función como la explicaba Fakundo y otra cosa es lo que puede generar en un momento de crisis de desconcierto de pensamiento inmediato acá en el país en el mundo estamos viviendo crisis fuertes donde muchas veces en la semana que viene ya no hay planteados bueno para que no se asuste nuestra especialidad un poco pensar en el futuro y ver cómo se puede impactar en ese futuro así lo hicimos en el año 96 en la Cámara de la Federación y ministro en ese momento con Felipe en la propuesta del Núquera 2020 o sea había un ministro porque falleció que cuando nos reuníamos y entraba yo hacía así claro con el Núquera 2020 íbamos a estar un muerto con los bastones bueno algo de eso hay pero la visión a mí me falta muy poquito pero lo interesante es que la idea central es aprovechar la sinergia que genera fenómenos puntuales como la de la zona ya se ha mencionado la primera lámina habla que la idea de la aspiración en los tiempos que sean tiene que ser progresión al mundo o sea Zapana Alcruquén y Guacamuerta están en la gente y se habla en las mesas importantes vienen a visitar sobre todo el yacimiento de Zona Franca en Guacamuerta que hizo ese espacio allí fuimos consultores en el año 2013 y 2014 de ese de ese proyecto de esa de diagnóstico estratégico para para las del año de Zona Franca de Guacamuerta entonces esto va a ser muy sintético son pocas láminas vamos a ver que acá está Cecilia que es arquitecta y planificadora es la pasión fundamental de esta movida bueno este es un primer diagnóstico una lámina síntesis que los que hemos estado mucho en la provincia hemos recorrido mucho hace 40 años que vine por 3 meses todavía no me puedo ir así que este fenómeno es el proceso migratorio que ocurre internamente es un mundo en general muy monetizado el mundo usted ve lo que ocurre en el Mediterráneo o sea hay 40 millones de personas que están moviéndose con un ciudadano en fin pero en el caso nuestro la curva negra es el proceso migratorio del principio del siglo de la zona norte o del interior de la provincia hay un despoblamiento en términos generales en todos casos no es así pero digamos de expulsión por falta de trabajo por atracción de otros actores y ahí está la línea roja que es el crecimiento de la confluencia como ven una línea podría llamarse áreas ganadoras y una línea de áreas perdedoras asentamientos territoriales ganadores y perdedoras y eso yo creo que es un tema clave todos sabemos que hay problemas de trabajo que hay que hay poblaciones que decrecen eso me acuerdo cuando estábamos con el don Felipe Zapán lo veía porque a mí me preocupa el norte decía siempre el cabrillo pero ¿qué ocurre? si no resolvemos bien esa ecuación esas dos líneas también corre mucho riesgo la línea ganadora porque ¿qué hacemos con una microregión de Baca Muerta residente de Placido? no solamente va a haber algunas divisas vaciando a ver algunos problemas nosotros esto tuvimos un año porque era la misión que se nos dio en ese momento como ocurre en muchas partes del mundo o sea acá se está replicando una cosa como ocurre la calidad la calidad de vida se deteriora los que hayan estado por Daniel o la autoridad de Daniel ven los problemas que hay y cada vez es más difícil resolverlo porque se necesitan miradas de mediano y largo plazo que los permite acumular stock de previsión aquí siguiendo con esta visión macro de la zona franca son algunos componentes que sería muy importante que fueran vinculados para generar fenómenos procesos sinergicos ustedes saben que en la sinergia 2 más 2 es mucho más que 4 entonces en el momento en que hay escasez de recursos escasez de dólares escasez de todo me parece que el pensamiento y la racionalidad la visión del mediano y largo plazo es lo que puede permitir a ver cuáles son los procesos sinergicos que podemos articular para salir de este círculo vicioso de la crisis permanente y acá todos vemos la contraria en la sinergia es ver los fenómenos por separado tenemos en la microregión centro donde está la zona franca está el corredor bioceánico no sé si cuando me retiro escucha cuando me retiro si no está muy corto el corredor bioceánico bueno a mí me voy a explicar lo que es lo que significa para un mundo globalizado de interacción está chibido que a pesar de una noticia que sale hoy yo estoy convencidísimo de hace muchos años que es un fenómeno de la crisis es cuestión de ahí me da la impresión que interviene un proceso geopolítico internacional que genera distancias y acercamientos que no tenemos posibilidad de decir pero lo que sí podemos decir es que es un fenómeno indispensable para la provincia por lo que significa el revelador de crecida en fin energético y una serie de factores que ustedes conocen mejor entonces eso es cuestión de esperar lo que tenemos el fenómeno de la vaca muerta con con todo lo que significa que ahí también me parece que la sinergia tiene que poder permitir que alguna parte de los recursos de la vaca muerta vayan a fortalecer otras partes más débiles de la provincia por ejemplo se habla siempre de la necesidad de la reconversión productiva la reconversión productiva en la provincia necesita recursos estrategias inversiones y en alguna parte podría utilizarse de lo generado por la vaca muerta